El Parque Acuático 17 de Octubre se erige en la Jurisdicción 5 de la Ciudad de Formosa. Es parte de un proyecto integral recreativo que abarca casi 9 hectáreas de intervención en dicho sector. El sector de piletas recreativas se desarrolla sobre la avenida Raúl Alfonsín en una superficie de intervención de una hectárea y media. El acceso principal permite el ingreso de los visitantes previo al paso del atrio de recepción. Una vez atravesado el atrio se pasa al sector de revisión médica y de allí a un innovador sistema de piletas. Flanqueando el acceso principal de las piletas se encuentran dos grupos de sanitarios. Uno de ellos cuenta con vestuarios con lockers, duchas y sanitarios, tanto para hombres como para mujeres. Se destaca además el sanitario familiar, para discapacitados y el destinado para el personal. Todo el complejo cuenta con accesibilidad para las diferentes discapacidades. Las piletas se plantearon de acuerdo a las edades de los visitantes, con condiciones de usos, con una capacidad máxima de 1.500 personas y con una infraestructura adicional de espacios de solarium y juegos para 1.000 personas más. Completando un total de 2.500 personas en todas las instalaciones. Estoy orgullosa de poder tener esta pileta para los chicos en el barrio, porque antes acá no había nada en la época que estaba el barrio Centenario. Nosotros de chicos íbamos a los 10 años, no íbamos a la represa que está más o menos, había una represa cerca del hospital, de la sala del 7 de mayo. Había una represa, y esa era nuestra pileta antes. Y con orgullo digo, y orgullosa de mi barrio, del circuito 5. Y no tenemos nada que envidiarle a otra provincia de tener todas estas cosas hermosas que es esta pileta. Y agradecida al gobernador de poder tener esta posibilidad, esta pileta, para todos los chicos humildes y a todos los chicos que quieran, chicos, grandes, señoras, porque vamos a tener la posibilidad, las señoras mayores, de venir a hacer gimnasia acá. La primera pileta, desde el arribo al complejo, tiene una superficie de 950 metros cuadrados, destinada para niños de 7 a 12 años. Cuenta con una profundidad de 70 centímetros, con juegos lúdicos de agua y dos toboganes acuáticos. La pileta se encuentra atravesada por un puente de hormigón que facilita el acceso al sector de la piscina de mayor superficie, destinada a jóvenes y adultos, cuya superficie es de 1.832 metros cuadrados y sus dimensiones son 51,20 metros cuadrados de largo por 35,80 metros de ancho. Su profundidad varía entre los 20 centímetros y 2 metros, con un sector de solarium y accesibilidad para discapacitados motrices. Cuenta además con dos toboganes acuáticos. Completan el conjunto de piletas, el tercer sector con menores profundidades, destinadas para bebés y niños pequeños de hasta 6 años, que varían entre los 30 centímetros y 70 centímetros. La superficie de la misma es de 257 metros cuadrados y sus tres formas circulares diferencian la profundidad. Desde este parque se apoyarán diferentes expresiones deportivas, actividades que contribuyan a contener a los jóvenes y al sano esparcimiento familiar. Mi nombre es Paola, yo vivo en el Eva Perón, vivo acá a una cuadra y media. Mi nombre es Laura Coronel, soy del Simón Bolívar. Mi nombre es Eder Aaveiro, tengo 23 años, soy del barrio 7 de Mayo. Me parece una experiencia muy linda el tener un parque acuático tan cerca. Yo tuve la experiencia de aprender a nadar en el paraíso de los niños, pero se nos imposibilitaba porque quedaba muy lejos. Hay gente que le gusta la pileta ir y tenemos que hacer kilómetros prácticamente para ir a un balneario. Y cómo no nos vamos a sentir contentos nosotros después de tener este hermoso predio en nuestro circuito 5. Que van a disfrutar todos los chicos del barrio, del circuito. Espero que lo cuiden y lo mantengan para que todos podamos disfrutar día a día. Ahora mis hijos van a poder disfrutar acá cerca unos pasos, así que es un lugar muy lindo. Ojalá que la gente cuide, aprecie. Se le agradece mucho al gobernador por haber hecho una inversión acá en este lugar. Aprovechaba este espacio que siempre fue un matorral. Quedó muy lindo. Ojalá que la gente lo disfrute como nosotros lo vamos a hacer. Es un lugar accesible. Tener esto es un decoración, es algo muy hermoso que podemos tener los formoseños. Con esto me doy cuenta que el gobierno no solo está con el tema de los útiles, alimento. Cuidemos esto que es nuestro, porque hoy nos bañamos nosotros. Mañana seguramente van a ser nuestros hijos y sus hijos. Todo el complejo acuático cuenta con sectores de solarium, pergolados y juegos de niños. Tanto en los bordes de las piletas como alejados del mismo. En cuanto a su materialización, se revistieron en su totalidad con venecitas y los bordes inmediatos de las piletas se colocaron losetas atérmicas y antideslizantes. Complementan las instalaciones un sector de cocina con barra con un sector de expansión. Esta obra constituye una herramienta estratégica de participación y de inclusión social, donde la comunidad formoseña podrá compartir espacios de convivencia, esparcimiento y recreación en armonía, con alegría y respeto mutuo, en el marco de un modelo de provincia que trabaja intensamente por la felicidad de su pueblo.